3 4 Profundo 5 Profundo De muy profundo Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Revisa si es de día Si es de noche Si estás niña Si eres adulta Junta toda la información Y cuéntame Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y dime Lupita Que estás recordando Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Todo está negro, no logro visualizar nada. Como que llegan luces, pero como que flashean, se van, está oscuro. Pero en mi mente tengo cuando, no lo logro visualizar, pero tengo en la mente cuando murió mi abuelita. Cuando murió mi abuelita, está bien. Estoy sentada fuera de la casa. Dice que ella se fue. Y veo el cielo y le pido que me lleve con ella. Pido que me lleve con ella. Me veo mucho al cielo. No quiero que me deje sola. Y tienes razón. La abuela muerta. Su cuerpo está ahí. Permítete llorar. Yo me quería ir con ella. Todo lo que quiera esa niña. No logro visualizar, pero tengo en la mente que cuando ella murió arriba de un ropero había, había unas cosas de ella que yo agarré y yo las guardé para mí. Bien. Ahora vamos a dejar de intentar utilizar la visión. No utilices la vista. Solo siente. Ahí. Lo estás haciendo muy bien. Siente. Eso nos permite conectarnos en la vibración que se necesita para recibir la información. Lo estás haciendo bien. Ahora, pregúntale a la abuelita si está bien en dónde está. Y recuerda, no veas. Ya no puedo ver tostando. Bien. Me siento una pesadeza en mis sienes, en mi cabeza. Que me duele. Como que quieren llegar luces, pero no llegan. Solo está oscura. Pregúntale a la abuelita si está bien en dónde está. Abuelita, ¿estás bien dónde estás? Sí. Mira qué bonito. Sí, está bien. Pregúntale a la abuelita si está en la luz. Más bonita, ¿estás en la luz? Sí. ¿Y quieres dar un abrazo a la abuelita? Sí. Un abrazo a tu abuelita y dile todo lo que amas. Mira la falta que te ha hecho siempre. Todo hubiera sido tan diferente si eso hubiera quedado, ¿verdad que sí? Conéctate con su esencia. Ahí está. Me thejiste. Veja. Veja. Sucede. Habla conmigo. abuelita las cuyas, ¿verdad? recuerda la comunicación es psíquica o sea, a través del pensamiento sigue escuchando como lo estás haciendo estás bien y ahora pregúntale a la abuela ¿qué opina eso de que le perdiste amor a la vida? ¿a partir de que se fue? abuelita ¿por qué no quise vivir cuando no te fuiste? ¿por qué 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 no te fuiste? sintiendo tuviera un color ¿cuál sería Lupita? a mi mente viene su cara se está riendo conmigo mira que bonito ¿te gusta en esa hora que sí? llénate de ese amor nútrete es tu ancestro toma de ella lo que necesites toma todo lo que necesites la valentía el amor, la decisión la perseverancia la flexibilidad la sencillez lo que sea que ella te pueda dar bueno tómalo te corresponde por derecho propio y dime Lupita ¿qué es lo que estás tomando? la paz que yo tenía toma eso mucha paz solo se sonríe yo fui una de sus nietas con el sentido mira que afortunada me lo estás diciendo ¿verdad? porque se me vino a la mente claro que sí por supuesto recuerda sin analizar repite lo que llegue lo estás haciendo bien ella me quería mucho ahora pídele al abuelo un consejo ¿qué hacer con Kari? desde esa dimensión donde ella se encuentra te puede aconsejar mejor inclusive si estuviera aquí no me dice nada solo me da mucha paz hace que me sienta tranquila es que me viste se me viene a la mente que siempre le agarraba yo su brazo en la parte de abajo de esto de aquí tenía muy blandito y siempre la agarraba y yo pensaba que en algún momento ya no la iba a sentir y ella se enojaba mucho conmigo disfruta de eso y trae todos esos recuerdos lindos todos esos llénate de ese amor repite es lo que se necesita para que tú hoy en este momento en esta actualidad te sientas restablecida fortalecida y que puedes hacer el trabajo que te tocó o que escogiste bien con tranquilidad con paz con calma y ahora mientras sientas el abrazo de esa abuelita ve bien profundo profundo a otro momento donde hubiera sido difícil a otro momento donde te sentiste triste a una mentira a las enfermedades el temor a las estatuas no quiero llegar a mi mente el momento cuando me estoy despidiendo de mi papá pero no lo logro visualizar solo recuerdas solo lo tengo en recuerdo eso está bien ahora ubícate ahí se está peleando mi mamá y mi papá porque yo me tengo que venir a México conmigo se están peleando si porque mi papá quiere que que le deje a un niño a mi hijo y mi mamá le dice que no que se acerca la fiesta de la virgen y van a estar muy ocupados y se pelean yo nunca los había visto pelear y mi papá me dice que ya viene el camión y yo salvo él me acompaña él me acompaña me acompaña al autobús me subo con mi hijo me subo al asiento delantero estoy cargando al niño y mi papá está abajo y me está diciendo adiós permite que salga ese dolor repita algo me decía que él se estaba despidiendo de mí yo me fui llorando yo quería dejarle al niño yo le decía que se lo dejaba y él me veía y veía al niño me pesan mis brazos lo siento muy pesado pregúntale a papá si está ahí contigo papá estás aquí papá no quieres abrazar Lupita papá 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 te estabas despidando de mí tú también sabías que era el último día que nos veíamos ¿verdad papá? yo no sabía papá que no ibas a mostrar ya yo te amaba siempre me quisiste mucho papá papá estás ahí ahora escucha con atención que llega a tu mente escucha con tu corazón sí me dice que sí te das cuenta papá nadie nos pudimos despedir de ti tú terminas de solito ahí yo te he soñado muchas veces te sueño que llego al laboratorio y que te cargo y que estás enfermo enfermo yo salgo contigo a que te carguen a que alguien me ayude yo no sabía papá ahora pregúntale si le está bien papá tú estás bien ¿dónde estás? veo su silueta mira qué bonito lo veo con su sombrero hay una fotografía donde tiene su chamarra y lo veo que está con su sombrero ahora recibe esa información que te dice papá con tu corazón escucha no desde tu dolor estás bien estás bien siento dolmecidas mis manos voy a jalar esa energía hacia tu garganta para que se pueda expresar sí no lo voy a escuchar estoy jalando esa energía lo siento la estoy jalando la estoy jalando la llevo a tu garganta ya ya permite que se exprese hermano puedo saber tu nombre ¿por qué acompañas a Lupita? pregúntale quién es Lupita ¿quién eres? ¿o qué es? ¿o qué eres? no sé solo hay mucha pesadez en mis brazos hacia arriba como si estuvieran acalambrados mis manos bien hermano ¿qué te gustó de Lupita? ¿por qué estás ahí? ¿qué te gustó de Lupita? ¿qué te gustó de Lupita? ¿Qué te llega? Tengo una presión en el pecho Tengo una presión aquí Me siento muy pesada Ahora vamos a jalar esa energía de tu pecho hacia la garganta La estamos jalando, la jalamos Ya está ahí Te puedes expresar ¿Por qué acompañas a Lupita? La respuesta llega a tu mente ¿Quién sientes que es Lupita? ¿Así como sientes mi energía ahora que toco tu mano? Percibe esa energía que está ahí Y dime si percibes que es masculino Si es femenino ¿Cómo sientes su energía? No sé, hay una gran pesadencia No, no me llega nada de repente Ahora pregúntale a papá si está bien ¿Dónde está? Papá, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Pregúntale si está en la luz Papá, ¿tú estás en la luz? Ahora pídele a papá que por favor solicite autorización a la luz Para retirar de tu cuerpo Esos dolores Si el universo lo autoriza que así sea Excelente Ahora Lupita con tus manos Espirituales, energéticas Recoge los dolores Recorre toda tu columna Y velos juntando Como si los metieras en una esfera En un cuadrado En un triángulo Lo que tú decidas está bien Lo que te diga tu mente interna Ve recogiendo todo eso Recógelo Mételo ahí en esa figura La poca audición También métela ahí El cansancio También mételo ahí Y entrégasela a papá Que la transforme en algo lindo Ya tiene autorización Ya se puede Ya Excelente Siento muy caliente A mi cabeza Y eso Y dime ¿Qué sientes que hace papá con eso? Que le acabas de entregar No lo visualizo mucho Pero le di Un círculo Un círculo Ahora pregúntale a papá Si te quiere dar algún mensaje Papá Pues quieres dar algún mensaje Bien, bien Tienes Más Más Y ya está. Siento que me quiere decir algo, pero no puede. Siente. Percibe. Es que de repente entra en mi mente mi cuñada. Ahí está él. Ahorita que hice así me dio un escalofrío. Lo que pasa es que estoy concentrándome en él, pero mi cuñada Cami pasa. Habla con ella, está bien. Seguramente viene a ayudar, está bien. Conforme se presenten las cosas así. No como nosotros quiéramos, como el universo nos lo permite. Cami, ¿quieres decir algo? No la visualizo, pero está en mi mente. Ajá, ¿y qué te dice? ¿Qué percibes que te dice? Como cuando la soñé, que ya llegaba. Y yo le pregunté que si ya había visto a Dios. Y me dijo que todavía no. Pero que ella estaba en casa con nosotros. Que habían personas que tenían un libro así de grueso. Y que a ella todavía le faltaba tiempo. Todavía le faltaba tiempo. Pero que ella estaba ahí con nosotros. Me dio un abrazo. Pregúntale si ya está en el luz. Cami, ¿ya estás en la luz? Que mande a tu mente, ¿qué le hace falta? ¿Qué le preocupa? Cami, ¿qué te preocupa? ¿Qué te hace falta para que te vaya a soltar? ¿Sus hijas? Me dice que sus hijas. Dile que desde la luz es más fácil ayudarlas. Cami, desde la luz es más fácil que les ayudas. Cami, yo ya perdoné, Alejandra. Tú sabes que ella piensa que yo pagué a alguien porque tú murieras y no es así. Me dolió mucho tu muerte, Cami. Cami, yo nunca te hubiera deseado ningún mal. A nadie, Cami. Si yo puedo ayudarte en algo, dímelo, yo lo hago. Por tus hijos no te preocupes. Ahora dile que voltee hacia arriba. Allí en esa luz está mi maestro Jesús. Le preocupa que me están echando la culpa de que yo la maté. Y ella sabe que no es cierto. Ya le dijiste que tú perdonaste. Está bien. Sí, yo perdoné, Cami. Dile que ahí arriba puede hacer que cambie el amor. El amor. Que llegue el amor al corazón de sus hijas. Cami, vete a la luz. Ve hacia arriba. Tengo escalofrío. Llénala de luz. Envuelve. Para que le sea más fácil. Allá arriba dile que está la luz. Ahí está Jesús. Cami, ve a la luz. Allá está Jesús. No te preocupes por nada de lo que hay aquí. Dile a papá que la acompañe. Que los dos juntos vayan. Papá, acompaña a Cami. Llévala. Que ya descansa en paz. Cami. Que a mí. Con todo mi amor. Deseo que consigas la paz que necesitas. Y tú sigas algún momento, entenderán. La vida es muy sabia, Cami. Tarde o temprano ya se van a dar cuenta de que no es así. De que nadie te hizo nada. Cami, yo pedí que te llevan al hospital. Yo sabía que estabas mal. Pero no me escucharon. No me escucharon. Perdóname, Cami. No estoy en mis manos a ayudarte. Perdóname. Pero vente tranquila. Papá te va a ayudar. Ellas también tienen que vivir su momento. Ay, no sé si me lo está diciendo Cami o lo estoy diciendo yo. Pero dice que... Que tú tienes su momento. Que tarde o temprano se van a dar cuenta. De que cometieron un grave error. Y que ella... Va a ver mucho por ellas. Que nunca las va a dejar solas. Mira qué bonito. Desde la luz. Desde la luz. Recuérdale. Sí. Le volteas hacia arriba. Ahí está la luz. Sí, ve hacia arriba, Cami. Papá te va a ayudar. Ve hacia arriba. Se me viene a la mente la mamá de ella. Ahí está mamá. Ahí está su mamá. Mira qué bonita. Te va a ayudar a irse ella. Eso. A ver, Cami. Dios, el momento, Cami. Y por mí no te preocupes, Cami. Yo ya las perdoné. Yo sé que están equivocadas. Y sé que no tengo nada malo que pagar. Vente tranquila, Cami. A la luz del universo te acompaña. Vente tranquila. Vino a su mamá por ella. Ya se va. Estás feliz. Sí, adiós, Cami. Adiós. Siéntete feliz. Siéntete feliz. Muy feliz. El amor es la más alta vibración. Siente el amor. La felicidad. Nunca la tristeza. Vino a su mamá. Vino a su mamá. Mira qué bonito. Su pelo largo, su trenza blanca. Vino por ella. Ahora sí. Ahora sí va a poder ayudar a sus hijas. Ahora sí. Ay, sí, descansa en paz, Cami. Dios te acompañe. Yo nunca te decía ningún mal. Ni a tus hijas tampoco. Y gracias por haber cuidado a mi hija. Mi hija te quiere mucho. Sí, Cami. Se está riendo. Ya está feliz. Se sonríe y se va. Se va hacia la luz. Bien. Hay una luz muy grande que me está iluminando los ojos. Mira qué bonito. No me permite ver más. Bien. Siento calambrado mi cuerpo. Desde mis pies, todo, todo está calambrado en mi cuerpo. Percibes a Lucía y dime si te gusta y te hace sentir. ¿Qué te hace sentir? Hace la luz y se fue la luz acá. Pero siento mi cuerpo adormecido, calambrado. Ahora nos vamos a conectar, Lupita, hacia el universo. Imagínate que aquí hay un tubo de luz. Entra por tu cabeza y va recorriendo todos tus chakras. Recorre, ilumina, conforta, alivia, regenera, sana, libera y va entrando y recorriendo. Recorre todo, recorre todo, todo tu cuerpo, recorre hasta los pies. Entra con fuerza a la tierra. Y también de ahí te nutres. Todo en equilibrio, en armonía, en amor. Déjate sentir, disfruta. Es una luz blanca. Se viene a mi mente José Luis, el papá de mi hijo. ¿Hay algo que le quieras perdonar a él, Lupita? Ya le perdoné. Bien. Asegúrate que el universo se entere que sí lo hiciste. Sí, yo le perdono. Ahora entiendo que con las cosas no son para ti, no soy. Ajá. Por alguna situación, él está por su lado y yo estoy por el mío. Me siento tranquila. Mía. Y dime, ¿esa luz está en todo tu cuerpo? La que entró por aquí, por tu cabeza. Es que como que hay una luz oscura, que la luz entra y quiere sobrepasar lo oscuro, pero... ¿Y dónde está lo oscuro? Hay algo oscuro. Lo siento en mi cabeza, en esta parte, que como que la luz blanca quiere alumbrar y hay algo ahí que no le permiten. Vamos a ver qué es o quién es. Vamos a jalarlas a tu garganta y a ver si ahora sí se quiere expresar ya que ha sido maleducado. Vamos a ver. La llevamos ahí, la estamos llevando ahí. Ya está. Hermano, ahora sí te puedes expresar. ¿Tienes oportunidad de hacerlo? Dime, ¿por qué estás con Lupita? No lo sé. ¿Te extraviaste, hermano? No sé. Dime, ¿tú le estás generando algún problema en su cuerpo físico? ¿Algún dolor? Sí. ¿Y cuál es? Tristeza. ¿Tú le generas el que no aprecie la vida? Vea el momento en que muere tu cuerpo, hermano. Retrocede en el tiempo, ve ahí. Y dime, ¿cómo murió tu cuerpo en esta última vida? Se me viene a la mente que es un hombre. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Salgo de un coche. Hermano, ¿tenías familia? Una señora. Sí. Bien. Lupita, ¿tú le quieres perdonar a ese hermano que te haya generado esa tristeza? Bien. Hermano, ¿me quieres decir tu nombre? Pablo. Bien. Pablo, ¿le generas alguna otra cosa a Lupita? Mucho malestar. Mucho malestar. Mucho malestar. ¿También quieres que te perdone eso? Sí. Bien. Lupita, ¿perdonas a Pablo también eso? Todo el malestar. Sí. Bien. Pablo, ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde? No. ¿Qué te preocupa? Dos niños. ¿Tus hijos? Sí. Bien. Dime, ¿en qué año muriste? 1950. Pablo, seguramente tus hijos te están esperando en la luz. Ya pasó mucho tiempo y no lo has notado. ¿Quieres investigar si están ahí? Bien. Sube a la luz. Y revisa. Voltea hacia arriba. Ahí está mi maestro Jesús. Y tu maestro también. Dale la mano. Pero antes recoge todas tus energías de este cuerpo. También recoge las energías de otros cuerpos que las hayas dejado ahí. De esta época, de este tiempo y de otros tiempos. Llévalas contigo. Lupita, para que les sea más fácil, envuélvelo en luz. Ya sabes cómo funciona. Ya se fue. Bien. Pablo, cuando hayas llegado a la luz, me dices algo, porque te quiero preguntar algo. Lupita, revisa nuevamente tu cuerpo. Si está todo blanco o hay alguna sombra en él. No, no es blanco. ¿Hay alguna sombra? Sí. Bien. ¿En qué parte? En mi cintura, en la columna. Pablo, ¿ya llegaste a la luz? Sí. Y dime cómo se siente estar ahí. Bien. Tranquilo. Bien. Mucho mejor que estar aquí en la oscuridad. Sí. Bien. ¿Te quieres quedar ahí o regresar a la oscuridad? No, aquí estoy con las... Con las personas que me esperaban. Mira, mira qué bonito, aquí hay gente que me estaba esperando. ¿Y tú acá abajo, en la oscuridad? No sabía cómo irme. Pablo, ahora que estás ahí en la luz con todas esas personas que te esperaban, ¿quieres pedirle a ese hermano que está en la cintura de Lupita que también se vaya contigo? ¿Te quieres mostrar el camino? Sí. Bien. Bien. Primero pide autorización a la luz. Te dice que es excelente. ¿Ya sabes cómo funciona, Lupita? Y dime, ¿es un hombre o una mujer? ¿Es un hombre o una mujer? No lo sé. Bien. 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 Solo le está ayudando. Está ayudando a subir. Pero no lo sé. ¿Ya están? Ya se fue. Bien. Ahora Lupita llena todo de luz el espacio que ocupaba Pablo. Y el espacio que ocupaba ese hermano que se acaba de ir. Todo de luz. Pon cosas lindas. Flores, alegría, salud, bienestar. Optimismo, positivismo, agradecimiento. Vamos a subir. Y nos vemos ahora. Perdón. y cuéntame que estás poniendo estoy contenta mira que bonito ahora Lupita si el universo lo permite contacta con tu ser de luz, con tu maestro vamos a hacerle la pregunta que querías para ayudar a las personas queda mucha luz bien pregúntale si es tu maestro eres mi maestro no lo veo, solo veo luz y que llega a ti, que respuesta que si bien ahora dile a tu maestro esa pregunta que tenías sobre ayudar a las personas dice que siempre las he ayudado como enfermera si explícale ahora que quieres ser enfermera de almas quiero ayudar a la gente a mucha gente que lo necesita pregúntale si autoriza me autoriza a poder ayudar a la gente dice que tienes riesgos pero que si yo quiero si bien pregúntale si siempre estarán a tu lado ayudándote como hasta ahorita ayudándote protegiéndote porque ayudar es parte del amor y ellos están a favor del amor siempre dice que siempre ha estado conmigo que siempre me ha protegido mira que bonito lupita lupita pregúntale si hoy sanas el dolor de tu columna si excelente de todas tus enfermedades pregúntale es que me está diciendo que tengo que aprovechar mi segunda oportunidad que en el camino me dice que voy bien que voy bien mira que bonito ahora que estás frente a tu maestro te quieres perdonar por estar viendo con pesimismo la vida por no tomarle valor dice que no siempre la vida es como nosotros la queremos me perdonas por todo lo que he hecho yo sé que he cometido muchos errores pero también entiendo que la vida fue para vivirla y para aprender dice que sí que todo fue un proceso que tuve que vivir bueno y mal viene mi mente cuando nació un hijo estoy yo en el hospital no tenía ropa para vestirlo y en el marzo no tenía que comer estaba sola en un cuarto me dice que todo eso fue un proceso que tuve que conocer que mi vida fue una ruleta o es una ruleta de la fortuna que me ha tocado estar arriba y me ha tocado estar abajo y que yo eso lo sé conozco los dos polos conozco el de arriba y conozco el de abajo y eso me permite ser más sensible para con la gente le quieres pedir a tu maestro que se lleve el temor a las estatuas y a las ratas también yo tengo mucho miedo a las estatuas y cuando se me quiso caer me rompí que se me venía una encima dice que sí que es un proceso también pero que sí y a las ratas también las tengo miedo dice que sí ahora pidele a tu maestro que te dé un consejo que hacer con Kari con mamá paciencia dice que yo sé que el final de mamá está cerca pero que debo estar preparada para ello que ahora entiendo que lo que va a quedar de ella es la materia y que ella va a estar conmigo todo el tiempo y que de mi hija también que debo tener paciencia que ella ya está sanada y que ella va va a tener que hacer su vida y se va a ir pero que eso es la ley de la vida Lupita le quieres preguntar ¿quién fue ese ser que llegó y te quiso hacer daño? ¿quién fue ese ser que llegó y me quiso hacer daño? son seres que andan vagando medio escalofrío dice que son seres de oscuridad que pasó por ahí y yo acababa de tener a la niña y radiábamos si hartalos y se acercó ahí pero una dona especial conmigo bien ¿perdonas a ese ser? sí bien sí, yo espero que si está en la oscuridad olvides sobre tu corazón que encuentres solos bien Lupita, ¿le quieres pedir a tu maestro que alinee tus chakras que balancee tus energías? equilibrio equilibrio eso que sé bien llena tu corazón de gratitud de amor para que todo fluya para que todo fluya como de un flor dice que está muy contento conmigo he aprendido mucho mira que bonito y dice que así soy un pilar que la recompensa va a llegar con mucha humildad en tu corazón Lupita sencillez mucho amor dice que no me preocupe que va a llegar un hombre a mi vida que va a dar todo lo que yo espero que todo fue el proceso de que yo tenía que ver por mi mamá que tenía que ver por Karin pero que todo llega todo tiene un momento mira que bonito mira que bonito y que va a llegar una persona que no me desespere que todo en su momento bien pero que está contento conmigo pon mucho amor en tu corazón gratitud sencillez compasión dale las gracias a tu maestro y despidámonos de él maestro cuál es tu nombre Jeremías se llama Jeremías maestro de la sierra no te alejes de mi de repente me siento vulnerable necesito de tu apoyo no me dejes caer porque hay mucha gente que depende de mi y perdóname por no valorar esta vida y me diga perdonadillo al universo se está riendo de mi se está riendo ay gracias maestro y con toda humildad te doy las gracias no te alejes de mi lado apóyame gracias maestro pregúntale si él te cae de regreso o prefiere que lo haga yo más pronto me regresas aunque sea bien ya se va ya se va ya se va es que todo es pero con toda la disposición y el ánimo de ser mejor cada día vino mi papá está llegando dice que nos ama y que que va a estar pendiente de todas que está pendiente de todas que no me preocupe por mi mamá cuando llegue su momento él va a estar ahí para recibirla entonces tú ya puedes estar en paz y que nos quiere mucho que nos ama y que en sueños los haya presentado cuando estoy muy angustiada pero que no me preocupe que él está bien a su vita a mi hermanita que le diga que la quiere mucho a la china a Sarita a Arnulfo que le diga que que nos cuide que le diga que él es el hombre de la casa y que no permita que no permita malas cosas ahí a mi hermano Mario que aunque está legado de nosotros que siempre le da su bendición a mi hermana Lucy a él ya con todo y su soberbia pero dice que él se va a encargar de ella que no nos preocupemos de nada que él está con nosotros desde donde está yo los estoy cuidando lo de Kari solo fue solo fue una experiencia que tuve que pasar para abrir mis ojos y ver muchas cosas que yo no veía pero que ya está bien que Kari va a estar bien a ir bien a mi hijo dice que le mando un abrazo que lo quieren mucho mira que abuelo tan amoroso a Israel a Israel y que les da las gracias a Jamie a Israel ahorita que porque por ello se hicieron estas terapias que yo las necesitaba que nos manda un abrazo a todos que es muy poquito tiempo que lo dejaron venir pero que está aprovechando para decirme esto porque hace un momento no podía hablar pero que pidió permiso a la luz y la luz le otorgó el permiso de venir papá papá te amo me dice que no llore que no llore que todo va a estar bien que los malos momentos van a pasar ya que todo está bien y que si por el momento se le olvida mencionar a alguien de sus hijos que por favor lo perdonen Irma Irma que preocupas estás enferma Irma pero échale ganas Mimis échale ganas hija yo estoy con ustedes mientras la luz me lo permita yo sigo los pasos de cada uno de ustedes ya se va papá 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 déjame abrazarte gracias papá por haber venido gracias Dios nuestro señor gracias por haberle permitido que hablara ahora pon mucha alegría sí estoy contenta que se vaya feliz pero ya se va que se vaya bien que se vaya feliz sonriendo dice que nos dio un mensaje que es muy rápido porque se tiene que ir pero que le dieron permiso muy rápido sonríe y que él se va a tener él va a estar de alguna manera cuidándonos todo el tiempo bendito seas Dios mío gracias por haberme permitido hablar con mi papá y de abrazarlo papá te amo papá descansa tú también ay ay ya se va ya se va adiós papá adiós ay gracias Dios gracias por estos momentos mamá estoy eternamente agradecida nos hacía falta escucharlo nos hacía falta saber que él estaba bien gracias Dios estoy contenta no quiere que llore me dice que te den las gracias alguien me está diciendo no sé quién que te den las gracias infinitas por haber hecho esto y que por eso el guía no me quiso mi maestro por eso no me quiso despertar porque iba a venir mi papá a hablar con nosotros yo lo hago con todo mi amor ay gracias gracias me siento muy tranquila comparto tu felicidad y comparto tu amor gracias sabiendo que desde hoy todo será diferente si en la luz el universo los acompaña a todos y gracias por esta experiencia gracias por haber venido gracias maestro ahora sí no vas a despertar cuando quieras ya estás lista en el momento en el momento en que tú estés lista harás varias respiraciones profundas y regresarás dueña de tu mente de tu cuerpo como una persona nueva llena de optimismo de alegría y sobre todo de mucho de mucho amor no sé quién mi papá está a lo lejos pero me está viendo no se quiere ir mira le dieron un poquito de rato y aquí sí sí es una lucecita que está muy lejos muy lejos pero desde ahí se asoma y desde ahí está bien ahora ya me voy papá estoy bien vete claro estoy bien ya se va ya ya se va ya se va Ay, qué experiencia tan maravillosa, ¿eh? Sí. Lo de mi papá y lo de Camilo Justificate. Todo está bien, ahora, ¿verdad que sí? Sí. Siento una paz, una tranquilidad. Ya era hora, ¿verdad que sí, Lupita? Ya era hora. Ya, ya era necesario ese cambio positivo. Ahora te das cuenta por qué no existen las casualidades. Sí. Todo debe de ser como debe de ser, así. Sí, me queda claro. Como se presentan las cosas, así es como debía ser. Sí, aunque al principio se me venían muchas ideas simultáneamente, pero no las veía y yo esperaba verlas. No siempre se ve. Pero no, hasta lo último ya fue cuando empecé a ver y me llegaban las cosas así muy fluidas. Pero me siento bien, muy contenta. Gracias al universo por el regalo tan hermoso de hoy. Fue un gran regalo. ¿Verdad que sí? Sí. Siempre nos da regalos, pero vivimos tan superficialmente que ni lo tomamos. Tan ajetreados. ¿Verdad? No lo tomamos en cuenta, ni siquiera nos enteramos. Es cierto. Y en momentos como este, realmente tomamos conciencia y eso es lo maravilloso de estas terapias. Sí. ¿Lloré mucho? Creo que sí, ¿verdad? Poquito. Poquito lloraste, no tanto. Pero además estuvo bien. Alguien, un filósofo por ahí medio famoso decía que llorar es como las lágrimas limpian el alma. Limpian el alma. Queda la catarsis así de sacar todo lo que tenemos ahí guardado. Lo que pasa es que luego no me doy mucho permiso porque cuando murió mi papá, mi mamá estaba grave en el hospital. Y lo acabamos de sepultar y cuando mi mamá dentro de sus pensamientos nos preguntaba por él, yo me reía y hacía bromas. Cuando en mi corazón yo lloraba por la muerte de mi papá. Y eso empezó ahí y ya de ahí para acá se puede caer el mundo y yo no puedo llorar. Y cuando quiero llorar, sí, tengo que ser fuerte y no soy fuerte. No, no, no. Y desde hoy no tienes por qué seguir aparentando algo que no. Eso ya me queda claro. Creo que ya voy a ir sacando mis sentimientos conforme vengan porque uno detiene muchas cosas. Además está bien. Y eso también enferma. Claro, ser como es uno, libre. Es que siempre pensé que era yo, siempre pensé que era el pilar de mi casa y si yo me doblego se doblega mucha gente. Pero yo entendí que cada quien tiene su fuerza necesaria y no necesito hacer esto. Qué bonitas palabras, me parecen sabias. Repita, tú quisieras compartir esta experiencia. Creo que podría enseñar mucho. Yo creo que sí. Pero si la puedes cuadricular. Sí, yo le pongo cuadritos. Le pongo cuadritos. Sí, porque es maravilloso. De verdad que la recomiendo muy ampliamente. Sobre todo para aquellas mientes que, como era el caso de nosotros, que no pudimos despedirnos de un ser querido. Esta experiencia es maravillosa. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que ve estas sesiones por primera vez y que empieza a hacerse mil preguntas, las mismas que tú tenías, dudas? Tú, ¿tú qué le podrías decir? Híjole, la verdad es que ahorita por la experiencia que a mí me pasó, que al principio yo quería visualizar algo que no podía ver, me empezaba a desesperar. Y es cierto lo que me decías, o sea, se presenta de diferentes maneras y todo es dejarse que uno vaya fluyendo. Pero creo que aquí nadie engaña a nadie. Es tu yo interno el que ve, el que habla. Y siempre lo dije, aquí no hay charlatanes, o si lo hay soy yo misma, porque yo misma me estaría engañando. Así es que yo sí lo recomiendo ampliamente para todas las personas que tengan algún problema y que quisieran pasar por esta experiencia. Vale la pena. Vale la pena, claro que sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 28 de septiembre del 2015. Y estamos en la ciudad de... Estamos en Puebla. La ciudad de los moles. La ciudad de los moles. Y de las iglesias o qué, los ángeles, o cómo es eso? Sí, creo que es la ciudad de las... Es que como no soy de aquí, de acá. Es que no sabes, vengo de vista.